Saludos hermanos venezolanos. Bueno, hay que resistir y hay que insistir también. Seguimos esperando la entrada de las vacunas. Ahora se le ocurrió a este señor que es un genocida, que es un delincuente reconocido por todo el mundo, a Nicolás Maduro, insistir más en las elecciones de gobernadores y alcaldes que no van a servir para absolutamente nada porque hasta que no salgamos de Nicolás Maduro no vamos a poder hacer absolutamente nada en Venezuela. En vez de preocuparse de alguna manera en ayudar a los hermanos venezolanos que se están muriendo del COVID-19, bueno, está promoviendo actividades que el pueblo venezolano no está de acuerdo. Ojalá y que la oposición venezolana y los que forman parte de la liberación y de la resistencia en Venezuela no se les ocurre ir a participar en unas elecciones que son ilegales, que son inconstitucionales. Además, ¿elecciones para qué? Para que le coloquen al lado a una persona para que administre los recursos del pueblo. Nicolás Maduro es como un cáncer. Hasta que no estirpemos ese cáncer, simple y llanamente no vamos a poder hacer absolutamente nada. El llamado sigue siendo, y lo vamos a hacer todos los días donde estemos, a la comunidad internacional, a la Organización Mundial de la Salud, a la Organización de Estados Americanos, a la Organización de Naciones Unidas, a la Cruz Roja Internacional, porque se nos está muriendo la gente. Miren, señores de la comunidad internacional, hay gente que muere la familia completa, el padre, la madre, los hijos, porque se contagian. El contagio en Venezuela es verdaderamente dramático, es una crisis, es una emergencia de magnitudes verdaderamente dramáticas. Por eso pedimos a grito que ustedes intervengan de acuerdo a los tratados internacionales que nosotros hemos firmado como república. El derecho humano a la vida es fundamental. ¿Hasta cuándo van a esperar ustedes? Tenemos años, años diciéndoles que en Venezuela hay un gobierno terrorista, narcotraficante, pero aparte de eso, un régimen criminal, un grupo que no son dirigentes políticos que están usurpando las funciones dentro del Palacio de Miraflores. Nosotros tenemos un solo presidente de acuerdo a la Constitución y es el presidente Juan Guaidó, de acuerdo al artículo 233 constitucional. ¿Hasta cuándo van a esperar ustedes? ¿Cuántos muertos requieren ustedes tener para que pueda actuar la comunidad internacional? Ya basta de tantos reconocimientos, abrazos, sentimientos. Hace falta actuar. Necesitamos las vacunas. ¿Cómo hacemos para explicárselo? ¿De qué forma? Y a todos los hermanos que tienen posiciones en el gobierno interino, en los diferentes países, tienen que hacer las diligencias, movilizarse, hablar con los presidentes, hablar con las organizaciones internacionales de derechos humanos, no quedarse de brazos cruzados y pedir con emergencia con un grupo de venezolanos que se trasladen a las diferentes oficinas y explicarles realmente lo que está ocurriendo. Todos, todos, todos los venezolanos somos, bueno, estamos pendientes de lo que está ocurriendo con nuestros familiares, con nuestros amigos y lo único que ocurre día tras día es la muerte, el dolor, el llanto del pueblo de Venezuela. ¿Hasta cuándo esperar? ¿Quién se le ocurre en su sano juicio pensar en elecciones? Como están pensando ya algunos que se hacen pasar como opositores porque el señor Nicolás Maduro se antojó hacer elecciones. No, necesitamos vacunas, necesitamos que la gente respire, que tengan oxígeno, que tengan una cama donde acostarse y donde ser atendidos por los médicos venezolanos para que recuperen su salud y no mueran del COVID-19 como están muriendo en grandes cantidades. Esa es la petición que hacemos, la hacemos, le rogamos al mundo entero y a la comunidad internacional que actúe de manera inmediata. Ya traeríamos muchos problemas cargando sobre los hombros, sobre la usurpación de Nicolás Maduro y ahora con el COVID-19, este es un país que bueno, da tristeza observar cómo cada, a cada momento, a cada instante nuestros hermanos venezolanos están muriendo. No dejemos que mueran más y la comunidad internacional tiene que actuar. Nosotros formamos parte de esa comunidad internacional y precisamente firmamos convenios para que cuando se violenten los derechos humanos, ustedes actúen de manera inmediata. Pero ya no podemos seguir esperando. Pongan fuerza y utilicen los recursos que nos da a nosotros esos tratados para atacar la crisis venezolana. Estamos a la espera, es urgente, es una emergencia lo que vive Venezuela.